La selección argentina se prepara para su tercer partido tras haber clasificado octavos de final en el mundial sub 20 y por eso en este vídeo vamos a repasar a una de sus figuras en la sección que ustedes tanto conocen que son para tanto Bienvenidos, soy Giacob, la verdad es que me encanta volver a esta sección cada tanto y la opción de hablar de Mateo Tanlongo es muy buena porque es una de las figuras de la selección argentina de Mascherano en el trayecto de este mundial sub 20 en el que ya ganaron y clasificaron a lo que es octavos de final y por eso antes del tercer partido quería repasar con todos ustedes por qué es tan importante en el mediocampo su pequeña carrera, su corto tiempo en el fútbol europeo y lo que puede llegar a dar en el futuro Antes por supuesto te invito a suscribirte a este canal y a darle like si te gusta este tipo de contenidos Y además te adelanto algo muy importante, verás mi cara de roto absoluto Estoy laburando muchísimo lo que es el documental así que muy atentos porque está más o menos a un 70% posiblemente se estrene la segunda parte de ese muy querido vídeo que ya pudieron ver hace un mes pero que nos quedamos con Arabia Saudita y ahora toca el segundo episodio que abarcará todo lo referido al mundial hasta Holanda Cuando Mascherano decidió poner a Tanlongo como su 5 titular junto a Maxi Perrone La verdad es que muchos, me incluyo, nos sorprendíamos un poco de la falta por ejemplo de Fede Redondo, el no probar en el mediocampo a Miramón Y claro, son jugadores que generan más atracción de verlos jugar por lo elegante que son por las características que muestran Pero Tanlongo, capaz sin brillar estéticamente, es un futbolista que hace las cosas muy bien en la cancha Realmente, si esta Argentina tiene la posibilidad de poner por ejemplo dos enganches como Sobley Carboni jugar con tres delanteros, poner un enganche, tener un Maxi Perrone que sube en la cancha para poder sumarse a las diferentes ofensivas argentinas con Barco siendo una opción casi constante del ataque Todo esto está permitido porque tenés un 5 que aguanta muy bien atrás, que te sostiene muy bien al equipo y que la verdad hace una muy buena tarea en la mitad como es Tanlongo Para quienes no lo conocen, es un futbolista del Sporting de Lisboa nacido en Funes, Argentina, categoría 2003 con 19 años, a cumplir 20 en agosto ya está instalado en las juveniles argentinas Fue parte de las inferiores de Rosario Central desde 2010 con apenas 7 añitos hasta 2020 cuando a mediados de ese año fue promovido a la primera división de la mano de Kili González y debutó en primera En 2021, tras una situación un tanto difícil porque claro, él sube a primera a mediados de 2020 firma su primer contrato, es uno de los más jóvenes en hacerlo en la historia viniendo directamente desde las inferiores de Rosario Central y sufrió una lesión de rodilla que lo alejó un par de meses de la cancha Esa lesión ligamentaria no redujo sus posibilidades a la hora de volver a jugar en primera división porque para enero de 2021 ya estaba debutando en primera y llegaría a jugar 33 partidos, 17 de ellos como titular con el equipo de Rosario pero después llegó un momento algo complicado en su carrera porque quedó libre al año siguiente a finales de 2022 La venta fue larguísima Sporting de Lisboa no quiso firmar sin tener un acuerdo con el dueño de su pase hasta el 31 de diciembre que era Rosario Central Tanlongo viajó a Portugal, se hizo la revisación médica firmó por 5 años y Rosario Central reclamó una compensación económica en medio de declaraciones cruzadas donde la familia hablaba de que tenía un contrato por 70 mil pesos incluso publicando el recibo de sueldo de Mateo y la dirigencia obviamente salió a defenderse No es algo ajeno a lo que pasa con los clubes argentinos y aquellos jugadores que quieren pegar el Salto Europa Ha pasado con múltiples clubes en diferentes situaciones Recordemos por ejemplo lo que le pasó a Cuti Romero con la dirigencia de Belgrano hay diferentes situaciones así futbolistas que se van por patria potestad hay diferentes casos cada uno obviamente es su mundo son situaciones diferentes pero Mateo Tanlongo no se fue sin primero sorprender mucho porque debutó en la reserva con 16 años recordemos lo que dije hace un ratito era el segundo futbolista más joven de la historia del club en debutar en esa división y no había manera de que no termine escalando a primera porque las condiciones que tenía eran muy buenas el Chueco García entrenador que Tanlongo tuvo en lo que fue reserva en novena, en octava habló con Infobae y comentó es un 5 posicional con muy buen pase de salida mejor pase corto que largo es muy polifuncional porque al margen de ser posicional hace muy bien los relevos de coberturas para atrás muy inteligente en la parte táctica siempre lo fue y esto se demuestra en la selección de Mascherano donde lo que dijimos recién es el que sostiene la estructura tan ofensiva que quiere posicionar el ex futbolista de la selección argentina juega en Sporting de Lisboa la verdad que fue seguido por varios clubes fue el equipo portugués quien apuntó a él no es una mala liga para los jóvenes argentinos la liga de Portugal la liga de Holanda suelen ser el paso medio antes de escalar miremos lo que pasó por ejemplo con Enzo Fernández en la previa del Mundial Sub-20 llegó a jugar 11 encuentros con el equipo portugués pero nunca jugó de titular y apenas lo máximo que llegó a jugar en un encuentro es 20 minutos este mediocampista diestro de 1'81 de altura tiene una cláusula de rescisión de más de 60 millones de euros elogian mucho su agresividad en la marca su muy buen posicionamiento su muy buena ubicación y claro esa capacidad que tiene para jugar no solamente como mediocampista central sino además como central como lo demostró en el último partido donde entró redondo Maxi Perrón ese día en cancha Tan Longo se retrasó a lo que es la asada central y el resto siguió acompañando de mitad de cancha hacia adelante la verdad que su tarea en lo que es el Mundial actual está siendo muy buena es muy prolijo a la hora de jugar además es una personalidad muy fuerte recordemos él fue el que dijo que estaban para campeones en este Mundial Sub-20 dijo que lo que pasó en el sudamericano ya está que este es un nuevo capítulo es muy inteligente y no quería dejar de destacarlo porque está lejos de lo que generan por ejemplo Valen Carboni Soulet Garnaccio futbolistas muy renombrados pero hay otros que hacen un trabajo sucio muy interesante muy útil y que hay que destacarlos también porque son parte del futuro de la selección y ese es por supuesto Mateo Toto Tan Longo en apenas unas horas venimos con mucho más contenido de la selección argentina Sub-20 y por eso estén muy atentos suscríbanse y denle un like si les gusta este contenido nos vemos en apenas unas horas ¡Gracias!